¡Muy pero muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a Palabra del EUCO! Este es un programa especial, una especie de asamblea de periodistas televisada porque hemos traído colegas además de nuestros columnistas de distintos medios con distintas trayectorias porque hay un tema que me parece que es de una urgencia y una gravedad que merece ser tratado con toda la profundidad del caso. Le hemos puesto de título, de graf para que sea lo que articule todo el programa de hoy es criminalizar al periodismo. Es una de las tareas que al parecer Alejo Ramos Padilla le ha encargado a la Comisión Provincial de la Memoria, criminalizar el periodismo. Como el famoso tema de la CONADEP del periodismo, los gobiernos autoritarios, los gobiernos totalitarios no se bancan los trabajos del periodismo. A esta altura el populismo ya no importa de qué palo sea, tiene dificultades con la libertad de prensa, con la libertad de expresión que después se lo voy a desarrollar. Pero le doy un solo concepto, no es un derecho de los periodistas, es una obligación de los periodistas y es un derecho de los ciudadanos a ser informados en libertad y a que cada uno puede expresarse como quiera y como se le dé la gana sin sufrir nada en consecuencia por eso. Por supuesto que como siempre tenemos este equipo maravilloso de columnistas que me acompaña, la doctora Adriana Amado. Buenas noches Adriana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Ella nos va a contar ese viejo concepto, porque por supuesto que ha leído todo el informe de Adolfo Pérez Esquivel, ese viejo concepto que ya era jurásico en los años 70 en la facultad cuando yo estudiaba, de que los medios de comunicación le lavan el cerebro a la gente, que los medios de comunicación tienen el poder de que la gente tome decisiones por lo que los medios le dicen, mamma mia. Eso ya era viejo en los 70, imagínense ahora con el tema de las redes sociales y con la enorme democratización que hay en la comunicación en estos tiempos. Federico Andajasi va a ser ya en su calidad de amante de la historia y no solamente de psicoanalista, se va a referir al tema de la historia, de la persecución en general en la historia del peronismo al periodismo. Por supuesto, no nos queremos olvidar de la actualidad caliente de la economía y Martín Testano va a hablar en un ratito, nada más también, en lo que tiene que ver con este gran debate económico que se armó, ¿a dónde fueron a parar los dólares que se fugaron? ¿Quién se los robó a los dólares que se fugaron? ¿Se fugaron de verdad? ¿Quién los fugó y a quién se han beneficiado? Y enseguidita les voy a mostrar a los periodistas con los cuales estamos trabajando, pero lo anticipo que vienen, Miguel Winiaski, Nicolás Winiaski, viene también por supuesto Daniel Santoro, uno de los principales afectados, Rodis Recal de la revista Noticias y el gran lujo de tener alguien que reflexione sobre estos temas de la libertad, que es el escritor Marcelo Birmajer. Enseguidita nomás vamos a escuchar, pero ahora déjeme que le cuente de dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Mire, ayer se pudieron ver claramente las dos miradas. Por un lado, Cristina, la enemiga más poderosa del periodismo en Calafate, fustigó a los medios que según ella blindaron al gobierno de Macri y mostraron una realidad que no es. Por el otro lado, en Radio Mitre, en mi programa, la gobernadora María Eugenia Vidal fue contundente en la defensa de la libertad. Dijo textualmente, me preocupa seriamente cualquier acción desde cualquier poder del Estado, que ponga en duda la libertad de expresión. No veo desde qué lugar la Comisión Provincial de la Memoria puede evaluar el accionar de un periodista. Cualquier cosa, dijo Vidal, que se parezca a una conadep del periodismo, es algo de lo que no podemos ser indiferentes porque tiene que ver, ahí dice María Eugenia, con nuestra libertad de decir lo que creemos. Lo dice como ciudadana. Lo dijo ayer en Radio Mitre. Me preocupa cualquier acción desde cualquier poder del Estado, judicial, legislativo o ejecutivo, en democracia que ponga en duda la libertad de expresión. Me preocupa y me preocupa seriamente. No veo desde qué lugar la Comisión Provincial de la Memoria, cuya tarea no tiene que ver con esto, puede evaluar el accionar de un periodista, aun cuando sea pedido de un juez. Creo que cualquier cosa que se parezca a una conadep del periodismo no puede, es algo frente a lo que no podemos ser indiferentes, porque tiene que ver con nuestra libertad. No solo la libertad del periodista a expresarse, sino la libertad de cada uno de nosotros de poder decir lo que creamos. Mire, el doctor Alejandro Fargozi a través de un tuit dijo que no entendía cómo todos los periodistas, todos los periodistas, dijo el unísono, no reaccionan ante uno de los disparates conceptuales jurídicos más graves desde 1852. Bueno, doctor Fargozi, acá estamos, en esta especie de asamblea de prensa, rodeados de colegas de distintos medios y pensamientos para defender nuestro oficio, que es uno de los pilares de la República. Varios de estos colegas, muy valientes, han dicho una verdad irrefutable, eso es uno de los grandes peligros que se viene si Cristina vuelve al poder. Lo resumieron así, la conadep del periodismo ya está operando, y es rigurosamente cierto. Muchos al principio subestimaron al cómico Daddy Brieva cuando lo planteó con toda contundencia. No sé si se acuerdan, pero pedía sanciones concretas, exigió que los periodistas no se las llevaran de arriba, por engañar a la gente que por sus mentiras, dijo Brieva, votó a Macri. ¿Él es el que juzga cuál es el periodista que miente? Así lo dijo. Yo creo que se tendría que hacer una conadep del periodismo, lo dije más de una vez. Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. Vos no podés, así acá es Merilaro en el gobierno de Cristina, durante tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Una cosa es que Macri te haya dicho que íbamos a estar mejor, y te mintió por impericia, falta de experiencia, lo que sea. Pero acá hubo cierto periodismo que armó todo eso y trabó todo eso y me parece que no tendría que salir como indemne de todo esto. Me parece que habría que tener un juicio. Mintieron a toda una opinión pública que le creyó. Bueno, seguramente él se erigirá en juez, dirá, este periodista mintió, este periodista no mintió. Después, Mempo Yardina, el que ama simultáneamente, ama a Cuba como a Capitanich, salió a bancarlo esa idea. Después Gisela Marciota, bueno, lo dijo y un par de horas después se arrepintió. Pero lo cierto es que la conadep del periodismo ya está funcionando. Es en la persecución de los periodistas que investigaron o investigan la corrupción del gobierno de los Kirchner y de todos los gobiernos. Mire, la Comisión Provincial de la Memoria que preside el hoy kirchnerista Adolfo Pérez Esquivel, a pedido del juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla, produjo un dictamen de 200 páginas, un poquito menos, casi 200 páginas, donde han cometido la torpeza de atacar la libertad de prensa en la Argentina. En ese insólito texto acusan a varios periodistas de hacer espionaje con sus notas. Aunque usted no lo crea, este escandaloso dictamen culpabiliza a los siguientes colegas. Jorge Lanata, Daniel Santoro, Nicolás Winiaski, Luis Majul, Rodrigo Alegre, Rolando Graña, Gustavo Gravia y a Guillermo Laborda. Los acusan de que de articular notas con el trucho de toda truchez Marcelo D'Alessio, que es un personaje nefasto e impresentable, por supuesto que hablaba con periodistas, que fingía hacerse de los servicios secretos, de la DEA, como tantas fuentes. Los periodistas hablamos con cientos de fuentes, algunas son excelentes, confiables, y otras son flojas de papeles, y todos hablan con los periodistas. Miren, separar la paja del trigo y dilucidar qué es mentira y qué es verdad, esa es parte de nuestro trabajo. El motor que nos mueve a los periodistas es la búsqueda de la verdad y la intención de ser la piedra en el zapato del poder. Debemos ser fiscales del poder y abogados del hombre común. El cristinato no repara en gastos ni en movidas absurdas a la hora de buscar impunidad para Cristina, para Máximo y para todos los integrantes del cártel de los pingüinos. Vale la pena recordar ese acto en donde estaban allí Pérez Esquivel abrazado a Alberto Fernández. Lo podemos ir viendo de paso. Allí fue en el acto contra el hambre, con gran participación de la iglesia. Y ahora le voy a contar porque ahí estamos viendo, bueno, también a Juan Grabois, por supuesto, al presidente de Cáritas, a Pérez Esquivel, junto a Estela Carlotto. Digamos, lo más granado del kirchnerismo, un acto político claramente. Ahí está, Alberto Fernández con Adolfo Pérez Esquivel. Miren, la Comisión Provincial de la Memoria tiene como presidente a este señor Pérez Esquivel, que hoy es un defensor de Nicolás Maduro. Que fue, insisto, lo que acabamos de ver, una de las principales figuras del acto contra el hambre que organizó Alberto Fernández junto a sectores de la iglesia comandados por Eduardo Valdés, que es ex embajador en el Vaticano, autor intelectual y material de la Operación Puff y amigo íntimo del Papa Francisco. Ahora, en este tema, la coincidencia del Papa y Cristina es absoluta. Ambos fogonearon esa idea falsa del lawfare, de creer que los medios de comunicación son parte de un poder corporativo que miente y que está contra el pueblo. Eso lo piensan tanto Cristina como el Papa, como Donald Trump o como Nicolás Maduro. Cuesta ver al Papa con un lenguaje que ni siquiera le pertenece. Lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Operaciones multimediáticas paralelas, lawfare, dice el Papa, después de verse con Eugenio Zaffaroni, después de tener una entrevista con Zaffaroni. La verdad que no es un lenguaje ni siquiera religioso. El Papa lee hasta, yo le diría con dificultad, no es el lenguaje habitual de Bergoglio. Pero Donald Trump, Nicolás Maduro, Cristina, todos los populistas que le temen al periodismo que investiga, son todos los populistas que fomentan la censura y la autocensura y que tienen como enemigos los medios de comunicación. Mire, además de Pérez Esquivel, integran esa comisión la candidata a senadora de Cristina en la capital, Dora Barrancos, y Víctor Mendivil, que es un hombre del sindicalismo estatal que quiere volver a la CGT para lograr la unidad que pidió Alberto. Hay otros integrantes, el ex juez español Baltasar Garzón, que fue asesor de Cristina y ganaba una fortuna por mes. Y Susana Méndez, de gran actuación en el Centro de Estudios Legales y Sociales en el CELS, otrora, otrora, valioso organismo de defensa de los derechos humanos y hoy convertido en la unidad básica Horacio Verbisky. Como puede verse de imparcialidad, ni hablemos. Pero vamos a lo más profundo. Mire, estoy totalmente de acuerdo con Daniel Zapsay, con Pablo Sirven y con Graciela Fernández Meijide. Ellos fueron a fondo, al corazón, de este vergonzoso ataque al periodismo. Estamos hablando del periodismo independiente, por supuesto, al que no se arrodilla ni entre Cristina, ni entre Macri, ni entre el Poder Económico. Zapsay debe ser uno de los más brillantes constitucionalistas de la actualidad. Acaba de ser, recientemente fue reelegido por unanimidad presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Fue valiente y contundente. ¿Qué dijo Zapsay? La Comisión de la Memoria se ha convertido en un aparato parajudicial dedicado a perseguir a los periodistas interpretando su intención psicológica. Es un tribunal inquisidor. Repito, dijo Daniel Zapsay. Es un tribunal inquisidor. Nuestro colega Pablo Sirven dijo que los que se negaron a integrar la verdadera CONADEP, habla del Partido Justicialista y de Pérez Equibel, ahora preparan la CONADEP del periodismo. Y Graciela Fernández Meijide, bueno, ella integró de verdad aquella CONADEP, siempre defendió los derechos humanos y tiene autoridad moral para decir lo que dijo. Es inaceptable que esta comisión investigue a los periodistas. Un hecho inédito, dijo Graciela, un cachivache que planea como una amenaza sobre la libertad de prensa de los periodistas. Es una persecución y una locura. Y además dice Graciela, profundidad, se persigue a un mecanismo de trabajo que es lícito y que es honesto. Es un disparate porque opinan en base a un prejuicio ideológico. Y por televisión, ayer, agregó que Pérez Equibel es cómplice de un juez que está persiguiendo. ¿Quién habilita a Pérez Esquibel y a quien le haya hecho el informe, que seguramente fue el secretario, para analizar las subjetividades de una nota? De una nota periodística. ¿Qué tiene que ver eso para hacerse cómplices de un juez que está haciendo una persecución? De un juez que está haciendo una persecución. ¿Sabes por qué esto es totalmente cierto? Porque no tiene antecedentes en democracia. Eso lo dijo en un comunicado ADEPA. Son avances autoritarios dignos de las dictaduras. De hecho, la última vez que ocurrió algo parecido fue cuando el Führer criollo, el general terrorista de Estado Ramón Camps, ordenó una auditoría de contenido permanente al diario La Opinión de Jacobo Timberman, mientras lo torturaba durante su secuestro. Instalaron lectores con las neuronas uniformadas de verde oliva. Repasaban todas las ediciones del diario para encontrar, entre comillas, el verdadero trasfondo de las notas. Y estaban apoyados en un concepto nefasto, llamado operaciones de acción psicológica, que según cuenta en su libro el profesor Fernando Ruiz, eran subproductos de los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Gracielo Ocania lo plantea muy bien en uno de sus tweets que podemos ver. Proponer una CONADEP del periodismo es una falta de respeto a los desaparecidos. Un enfoque también. Un enfoque muy interesante y muy profundo. Se vacía de contenido la verdadera importancia que ha tenido la CONADEP en la historia de la Argentina y yo le diría en la historia del mundo respecto de la defensa de los derechos humanos. Julio Bárbaro, nadie lo puede acusar de antiperonista, definió a la CONADEP del periodismo como una idea que mezcla imbecilidad con demencia. La doctora Elisa Carrió, anoche, en este canal, en TN, con Joaquín Morales Solar, repudió claramente la censura que se intenta instalar. ¿Qué se cree la Comisión de la Memoria para incluir...? Pero a mí me importa un bledo, Pérez Equibel. Yo voy a recordar un bledo. O está Zenil, con perdón de la palabra, o este es el mismo proceso que pasó con Alberto Fernández, con las Madres de Plaza de Mayo. Las fuentes de investigación de un periodista tienen garantía constitucional. La escribí yo en la Comisión Redactora. ¿Por qué? Porque la verdad es que las fuentes de un periodista son muchas fuentes. Ahora, cuando un periodista tiene conocimiento de un delito, a veces la tiene de los propios delincuentes. ¿A mí quién me va a venir a decir con quién hablo y con quién no hablo? ¿Pero quién me va a venir a decir? ¿Un juez? ¿La Comisión de la Memoria? Interesante, ¿eh? El enfoque que la doctora hace, tampoco lo he hecho yo hasta ahora, pero introduce el siguiente elemento. Están haciendo lo mismo que con las Madres y con las Abuelas. Están profanando algunos valores sagrados y valores que la sociedad argentina toda tenía como una actitud de ecuanimidad, como una actitud ecuménica. Así como hicieron con las Madres y con las Abuelas, están haciendo también con el Premio Nobel de la Paz. Lo están vaciando de contenido. Mire, un colega prestigioso como Gustavo Sierra, que es un veterano de las coberturas de muchas guerras, le preguntó al juez Ramos Padilla, ¿por qué eligió un organismo tan parcial y militante? ¿Por qué no le pidió opinión a la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo? Silvana Yudice, como expresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, solicitó precisamente eso, la intervención de la Relatoría de la OEA y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, como había sugerido Gustavo Sierra. Yudice sostiene que esta decisión de la Comisión Pérez Esquivel pone en riesgo las garantías de resguardo de las fuentes periodísticas, como marca el artículo 43 de la Constitución Nacional. Se trata de un hecho peligroso, inconcebible, un mecanismo utilizado por las dictaduras, dijo la exdiputada y presidenta de la Comisión. Daniel Santoro, que está aquí con nosotros, y de paso aprovecho para mostrarles y presentar a esta verdadera Asamblea de Periodistas. Arrancamos con Nicolás Winiaski. Muy buenas noches. Gracias, señor. El señor Miguel Winiaski, el señor Rodis Recal de la revista Noticias, Daniel Santoro, del que me voy a referir ahora, y Marcelo Birmangel, que escribe cuentos los domingos, pero que como es un escritor, un guionista de prestigio, trabaja y también tiene como insumo de su trabajo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Gracias por estar aquí, Marcelo. Le decía que Daniel Santoro es uno de los principales blancos de este ataque feroz. Ya fue procesado por un juez K sin que se lo pidiera el fiscal. Dijo que la comisión, dijo Daniel, es el brazo ejecutor de justicia legítima y qué razón tiene. Ricardo Roa recordó que Ramos Padilla, con la cara de piedra, le preguntó al editor de Santoro si era usual que el grupo Clarín enviara a sus periodistas a reunirse con espías o agentes de la DEA. Y de paso, le abrió la puerta a 18 querellantes entre los que están figuras tan éticas y tan transparentes como Julio De Vido y Roberto Arata. Porque ese es el principal objetivo, señores. Ese es el principal objetivo, liberar a todos los ladrones de Estado. Voltear la causa de los cuadernos y todas las causas que investigan a los ladrones de Estado. Mire, uno de los pilares de la democracia republicana es la existencia de un periodismo libre que informe, investigue, opine sin presiones, ni censuras, ni autocensuras. Insisto, es una obligación que tenemos los periodistas, pero es un derecho que tienen los ciudadanos a ser informados. Sin periodismo no hay democracia. Por eso hay que encender todas las luces de alerta de lo que estamos tratando de hacer en este programa. Porque los autoritarios ya pusieron en marcha la CONADEP que persigue el periodismo. Y eso es grave. Pero lo más grave es que Alberto Fernández, el candidato a presidente, apoyó todo lo que el juez Ramos Padilla dijo. Por eso creo que esto es el comienzo de todo. Esto recién empieza y es lo más preocupante. Ahora tal vez seguimos, pero déjeme que escuche la opinión. Arrancamos como viene la mano. Cómo lo envidio a los Buñasquias. Sobre todo a Miguel que tiene un hijo periodista. En serio. Un hijo periodista que vale. No como en mi caso. Nosotros envidíamos a ustedes, son los dos flacos. Los dos flacos. Muy bueno. Sí. Ese es un elogio realmente impresionante. Me dicen que hay una triste, triste noticia de último momento. Y ustedes saben que la información es el principal insumo de este canal. Y es una información muy triste. Vamos rápidamente a ese flash. Gracias. Gracias. La información urgente tiene que ver con la muerte de Marcelo. Eslo Tobiasda murió el periodista que tenía 61 años y una larga trayectoria en el periodismo. Además de conductor, de televisión, de radio. Escribía actualmente para Infobae. Estaba trabajando en C5N y trabajó en muchos programas de Todo Noticias. De radio Mitre, Marcelo Eslo Tobiasda padecía de una enfermedad, tenía cáncer de colon. Esto se conoció hace minutos, nada más. La muerte del compañero, del colega Marcelo Eslo Tobiasda condujo en nuestro canal Palabras Más, Palabras Menos. También condujo en Radio Mitre, Hora Pico, Magdalena Tempranísimo, Buendía Santo, La Otra Pata. Fueron algunos de los programas en los cuales se destacó Marcelo Eslo Tobiasda, que se recibió en el año 82 de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires e incursionó en el periodismo por primera vez tres años después en la sección de Economía en la revista El Periodista y Sin Anestesia, un programa que conducía a Eduardo Liberti en Radio Belgrano. Desde entonces llevó adelante una trayectoria periodística muy larga, primero en el periodismo económico y después conduciendo varios programas. Actualmente también tenía un programa en Radio con Voz, donde era conductor y donde estaba faltando desde hace algunos días producto de esta enfermedad. Marcelo además escribió dos libros, La Mafia del Oro, La Mayor Estafa al Estado Argentino permitida desde el poder y también escribió Citibank versus Argentina, historia de un país en bancarrota. La noticia que sorprendió a muchos, otros conocían que ya Marcelo padecía de esta enfermedad y estaba luchando contra ella, pero hoy sorprendió a muchos la muerte de Marcelo con 61 años, con apenas 61 años, hay que decirlo para este periodista, este colega que trabajó en tantos medios durante muchísimos años. Ahí estamos viendo imágenes de su paso por todo noticias, en palabras más, palabras menos. Marcelo que escribía en el portal de Infobae, trabajaba actualmente en Radio con Voz y en C5N, pero pasó, decíamos, por distintas radios, entre ellas Radio Mitre, participando de programas importantes como el de Magdalena 3 Tempranísimo, también Buen Día Santo y la otra pata. Esta es la información que compartimos con ustedes, se conoció hace minutos nada más, la muerte de Marcelo Esloto Biasda, con 61 años. Vamos a ampliar, por supuesto, la información, estar atentos a las novedades y por supuesto le dejamos a su familia nuestras condolencias por la muerte de Marcelo Esloto Biasda. Nos enteramos esta noche, hace algunos minutos nada más, de esta enfermedad que padecía Marcelo Esloto Biasda, cáncer de colon, presentador de desafío 2019 actualmente y compañero nuestro en Todas Noticias durante varios años, en palabras más, palabras menos. Vamos a ampliar la información. Siguen ustedes, por supuesto, con el programa de Alfredo Leuco, nosotros nos reencontramos más tarde en TN de Noche con más información. ...manifestar absolutamente, de parte de todos los que estamos aquí, que veníamos comentando esa información, nuestro dolor, nuestro pésame a la familia de Marcelo Esloto Biasda, a sus compañeros de trabajo, efectivamente un colega de dilatada trayectoria, trabajó en muchísimos medios de comunicación, un hombre siempre vinculado al tema económico, pero con una mirada política que, bueno, se metió con fuerza en los medios de comunicación, entre otras cosas, traduciendo la economía en términos sencillos para que lo entendiera todo el mundo. Nuevamente, expresamos nuestro dolor, nuestro pésame a la familia de Marcelo, a todos sus compañeros de trabajo. Continuemos con el programa y vamos a seguir informando, como bien decía nuestro compañero, allí en la redacción de TN. Bueno, Nico, obviamente es algo que nos conmueve a todos, que nos acude. Sí, gracias por decir lo que dijiste. La información nos acude. Todos, muchos hemos trabajado con Marcelo. Pero bueno, más allá de eso, quería conocer la opinión tuya respecto de todo lo que ha ido pasando a través de la Comisión Provincial de la Memoria, que es un tema periodístico también, sumamente importante por supuesto, no se puede comparar con una muerte, ¿no? Me parece un disparate y me da tristeza que la Comisión Provincial de la Memoria haya gastado energía, tiempo y fondos públicos, no sólo en auditar las notas de Daniel Santoro, sino, porque es el cuarto informe que le hace el juez Ramos Padilla, sino en auditar y analizar las pruebas que tenía un faraute, Marcelo D'Alessio, en su casa, y que no dicen nada. Yo, la verdad, estoy mencionado en el informe muy poquito, en la causa que hay otras personas que me mencionaron. No sé de qué se me acusa, no sé cómo se puede hacer espionaje con notas que son públicas. Se nota, leyendo el informe, mucho desconocimiento del trabajo periodístico. Completo desconocimiento, lo digo con respeto, de personas que saben analizar archivos de inteligencia de la policía, de la dictadura, pero sobre todo porque Marcelo D'Alessio no hacía espionaje. Marcelo D'Alessio podía juntar información pagando para tener información de tras y salida de migraciones de algún personaje que tal vez quería extorsionar o no, pero las pruebas, que en realidad tampoco se conocen del todo, pero gracias a este informe se empiezan a conocer. No son partes de inteligencia reales. No era un espía, un espía real, ¿no? No se infiltraba, no reunía información siguiendo pautas de infiltración o para buscar información de forma confidencial, secreta, guardando su identidad y para que no se conozcan. Salía en los medios. Decía cualquier disparate también. Vino alguna vez a mi programa y dijo cualquier cosa en un corte que había matado 800 personas o 700 y pico en operativos en Medio Oriente. Después no vino más. La verdad es inentendible. Sí lo entiendo de parte del juez Ramos Padilla. Entiendo que le haya dicho a la Comisión Provincial de la Memoria que analice las pruebas que le encontraron a D'Alessio en la casa y la nota de Daniel Santoro, porque nadie podía haberlo hecho de modo que lo hace la Comisión Provincial de la Memoria. Por ejemplo, lo tendría que haber hecho su juzgado primero. Son las pruebas que había en lo de D'Alessio, más esta cosa que es completamente lamentable e igual es un escándalo que se audite en las notas de Santoro para ver si cometió acción psicológica. Qué locura, ¿no? Ramos Padilla, entiendo que lo haya hecho y después si querés puedo contar cosas de la causa y por qué también esa causa no sólo va contra los periodistas sino va contra los casos de corrupción por varios flancos. Ahí está Daniel Santoro. Si podés mostrar vos a la pantalla. Es muy importante lo que acaba de decir él. Ahí hablan de dos documentos secretos de la Embajada de Estados Unidos, ahí ves uno, y das vuelta la hoja, otro documento secreto del Ministerio de Seguridad israelí. Ahora vos fijate que el mismo código de D'Alessio lo copió, lo pegó en los dos, en el número internal service del norteamericano y del israelí y después sigue un texto en español, obviamente. Ningún espián de verdad tiene sus papeles en su casa esperando que lo hallan. Bueno, Roddy también lo sabe que es un especialista de tema. Un documento secreto que tiene una marca de agua, tiene números, eso no son documentos, es darle valor a eso. Menos que un panfleto eso, menos que un panfleto. Interesante lo que mostraste. Ahora vamos con Roddy, porque lo quiero aprovechar en dos situaciones, en la que ha padecido personalmente, junto a Tato Yán, que es en otro caso, pero también afecta a la libertad de prensa, pero quiero aprovechar a Miguel en su doble condición, de, bueno, director de una universidad de periodismo, una facultad de periodismo, en su carácter de docente y en su carácter de filósofo también, de qué es lo que está pasando, Miguel. Bueno, profesor de filosofía, mirá, yo acá hay una lógica completamente demencial. A ver, Alfredo, si yo entrevisto a Cristina Fernández de Kirchner varias veces, si me hago amiga de ella, si tomo café y además la voto, entonces estoy procesado por las mismas causas, soy delincuente, presuntamente, porque ella tiene una cantidad de procesos. Seguro. Si yo hago entrevistas con Silingo, ¿no?, y cuento el vuelo, Silingo es un genocida. Es un genocida, entrevistado largamente por Berbisky. Entonces, ¿cómo es esta culpabilidad por contagio viral? ¿Desde cuándo las fuentes contagian a los periodistas con la... Es un asunto disparate, y además vos podés dialogar con delincuentes sin saber que lo son, por supuesto. ¿Cuántos hablamos? Con un espía. El trabajo de un espía es que no se conozca qué es espía. Ahora, esta lógica delirante, este delirio, tiene, me parece, en Pérez Esquivel algún tipo de, muy entre comillas, una muy entrecomillada explicación, ¿no? Pérez Esquivel fue una persona muy importante, como todos sabemos, ¿no? Y yo en 1982, digo en 1800, porque las eras, las eras. Colaboré con el servicio de Paz y Justicia, escribí en la revista Movimiento, me interesaba sobremanera, en plena dictadura, el asunto de la no violencia, era interesante. Realmente fue una resistencia. No, por supuesto. Obviamente. Ahora, él va tomando un giro comuna a tantos otros, que lo vuelve un chavista, es decir, en lugar de un, me parece a mí, ¿no? De un promotor real de la no violencia y del pacifismo, en un defensor de una dictadura genocida. Digo, también léase Ebe de Bonafini. Entonces, él dice ahora, los muertos en Venezuela son culpa de la oposición a Maduro, así lo dijo, literalmente, sí. ¿Qué es este derrotero, precisamente, delirante, no? Este enrevesamiento, esta inversión de todas las cosas. Entonces, veamos Venezuela, pero no como Venezuela. Venezuela en la Argentina profunda, digamos, en la lógica. Lo primero que hace Chávez es tratar de demoler, y lo logra, la mediación del periodismo. No hay en el medio, entre el pueblo y el líder, algo que intermedie críticamente. Lo demuele y lo logra. Así terminaron, ¿no? Claro. Ahí está Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, Baltasar Garzón, todos ellos, el juez Ramos Padilla, y este dislate, peligrosísimo, ¿no? Sin duda. Permitís, ahí estaría la opinión de un profesor de filosofía, ahí el concepto de guerra judicial, que hoy Pérez Esquivel utilizó, y vos lo citaste en tu editorial. Eso es lo grave de todo esto. Creer que los periodistas estamos en una guerra en contra de los partidos populares que quieren reivindicar al pueblo. Y no es así. En Comodoro Pi hay 60 causas judiciales por corrupción. Hay más de 100 funcionarios procesados. Nosotros no podemos dejar de informar sobre eso. A mí no importa quién gane o quién pierde. Por supuesto. La tarea nuestra es buscar información, publicar información, chequearla. Y todo lo que se ve en estos análisis que hacen semiológicos de los intercambios de chat, no solamente míos, sino ahora de otros periodistas. Sí, yo nunca... Yo quiero ver mis intercambios de chat con Dalicio. Me gustaría verlos. A ver, ¿qué dijiste? Claro. De verdad lo digo. No, no. No, no. Primero quiero verlos. A ver si existen. Vos creés que... A ver si existen. Claro, vos creés que ni siquiera existen. Yo nunca chaté con Dalicio. Nunca chaté con Dalicio. Hay notas de... O colegas están diciendo... Pero quería decir una cosa de la guerra de la justicia. Cristina Kirchner no es una perseguida judicial. Tiene 7 pedidos de detención y desafuero en el Senado que no se trataron. Aunque lo dice la ley. No se trataron. Y uno confirmó por la Corte Suprema que no es precisamente antiguinerista la Corte Suprema. La ley dice 60 días de Comisión de Asuntos Constitucionales se votan en el recinto. Siete. Ninguno se trató. De todos los juicios orales uno solo está transcurriendo. Ahora tiene un retraso hasta el 4 de noviembre. Los demás, Otesur y Los Auses no tienen fecha y los otros tampoco tienen fecha. No le está yendo tan mal a la doctora Fernández en tribunales. No, al contrario. La idea que ha hecho la AFI, la organización actual de los espías en la Argentina que lidera Gustavo Barrios. ¿Por qué no nos contás eso que padeciste vos y Tato Yang? Y también quiero que opines del resto de las cosas. Sí, sí. Me interesa este tema porque también lo cubrimos en la revista el caso de Alesio que tiene unas vueltas increíbles. Pero el caso, nuestro contacto, nosotros hicimos notas él en televisión en Animales Sueltos y yo en la revista sobre el nuevo director de Contrainteligencia. Nos denunciaron por ese tema y la causa había sido archivada por el juez Casanelo y la AFI apela y apela diciendo que directamente se investiga a los periodistas. Incluso en su denuncia original la AFI había dicho que la conducta de los periodistas debería ser castigada. Lo quiero aclarar en esto porque la AFI había sacado un comunicado diciendo que ellos de ninguna manera querían afectar la libertad de expresión y eso es una mentira porque ellos en las denuncias y en la apelación fueron claros sobre este tema. La AFI apela el archivo de Casanelo y queda todo el año durmiendo en la sala 1 de la Cámara Federal y sobre fin de año y también para entender la presión de la AFI sobre fin de año perdón sobre fin de mes y para entender la presión de la AFI se presentó lo que se llama un pronto despacho en términos judiciales que por favor le pidieron a los tres jueces que se expidan rápidamente sobre este tema y tienen tres días o sea es realmente urgente y terminó la sala 1 de la Cámara Federal reabriendo la causa revocando el fallo del archivo de Casanelo y reabriendo la causa y ahora bueno hoy a la mañana fuimos a declarar contato nos citaron una declaración testimonial para que contemos nos preguntaron bueno si queríamos revelar la fuente y obviamente nos hicieron ellos también la declaración de que podíamos ampararnos en la constitución para proteger las fuentes periodísticas y que fue lo que hicimos pero bueno la causa la última novedad fue esa declaración que tuvimos hoy y está delegada en la fiscalía de Stornelli una verdadera vergüenza y el otro tema también te pido una opinión el tema Comisión Provincial de la Memoria con la edad del periodismo hay dos caminos digo yo coincido plenamente con Nicolás cuando dice que D'Alessio no era un espía que era un estafador era una persona que se dedicaba a averiguar información de la gente para luego usarla en su contra a inventar papeles para generar está lleno en el ambiente algunos son más altos más bajos pero está lleno de estos truchos usaba a algunos periodistas a otros los proveían información bueno un montón de cosas pero también veo en el juez Ramos Padilla que él como no quiere hacer el trabajo como vos decías que debería hacer él busca legitimarse a través de un organismo que tiene sus pergaminos en cuanto a temas de inteligencia claro pero pasa que la CPM terminó la Comisión Provincial por la Memoria terminó tal vez excediéndose en analizar el trabajo periodístico cuando su rol era analizar archivos que supuestamente eran inteligencia interesante Daniel vos sos uno de los principales siempre decimos que no es contra Daniel Santoro sino contra el periodismo todo y la libertad de prensa pero decime de todo lo último que ha ido ocurriendo que es lo que a vos te parece que merece ser subrayado yo creo que soy la punta de lanza de esta de este proyecto de la CONADEP contra los periodistas esta parte del informe de la Comisión de la Memoria lo demuestra Alfredo donde ahora no solamente soy yo el que articula por pedir información a Marcelo Delecio que era una de mis 100 fuentes de información sino lo nombra Rodrigo Alegre Guillermo Laborda Gustavo Gravia Rolando Graña lo nombra Nico lo nombra Lanata lo nombra Fena me llamo Nicolás porque dicen Martín Martín Viñasque y es con Z y el programa se llama TN Central no TNC digo pues están analizando los medios hicieron todo mal la inteligencia en ese plano no le funcionó no 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 pero están analizando la cuestión mediática no porque yo sé alguien pero por lo menos viene el nombre por lo menos y el recurso entonces aplican un concepto hablan de ciclos de inteligencia de como que la información ilegal que conseguía D'Alessio después los periodistas la blanqueamos cuando publicamos las notas entonces primero yo ni ninguno de los periodistas que están acá no pinchamos un teléfono no pinchamos un mail no entramos a una base de datos ilegalmente no hicimos hicimos una cámara culta nada de nada ningún delito nosotros no somos responsables por lo que hacen o dicen nuestra fuente de información y esta gente que hizo el informe que como bien dice Rodis en el caso de la dirección de inteligencia bonaerense hicieron un trabajo en un archivo muy bueno ahora que es lo que dicen por ejemplo es sumamente sospechoso que Santoro lo entrevistó D'Alessio para su libro El Mecanismo D'Alessio fue primero funcionario de la Comisión Nacional de Valores del gobierno de Cristina Kirchner después tres años fue asesor del gobernador Infram después dos años fue el jefe de asesores de Ricardo Cabrera en la empresa Enarsa en la empresa Enarsa pidió un montón de auditorías porque como esto está tan sesgado investigan lo que pasó ahora pero no investigan lo que pasó en ese momento entonces le llama la atención que yo lo entrevisté a un de récord llamé a los dos funcionarios a los cuales él acusaba a Forlón y a García Rébola y además aporto documentos hacen todo un trabajo con lupa que los documentos que tenía documentos públicos eso es lo que quiero señalar nosotros tenemos derecho los periodistas y todos los ciudadanos en general a tener acceso a los documentos públicos de la empresa Enarsa de la empresa YPF del Ministerio de Economía y todo lo demás no es un delito y eso es al revés si es un delito el juez Ramos Padilla debería extraer testimonio y sortear una causa pero por supuesto porque fue funcionario realmente ahora fue varios años funcionario del kirchnerismo dos o tres años no más más porque nombraste nombraste Enarsa que es una empresa estratégica Enarsa solamente estuvo dos o tres años y después también bueno de eso también debería hacerse cargo el kirchnerismo fue vocero de Gildo Infran él anunció como vocero la muerte del hijo de Gildo Infran eso está en un video en Youtube que lo puede poner cualquiera uno de los señores feudales más importantes que tiene la Argentina Gildo Infran dicho pero obviamente entonces esta gente desconoce cómo se trabaja en una redacción le llama por ejemplo yo en un momento estoy escribiendo el libro El Mecanismo y puse D'Alessio fue nombrado en Arsa por Ricardo Cabrera actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de Formosa para hurgar en los temas internos los contratos por 17 mil millones de dólares con los contratos para traer buques con gas natural líquido en un país donde que ventea gas en la Patagonia fueron 17 mil millones de dólares gastaron ahí eso entonces dice no la palabra hurgar significa que Santoro sabía que estaba infiltrado en el Arsa jamás estuvo infiltrado en el Arsa es interesante pero si estaba infiltrado termino con esto si estaba infiltrado está infiltrado por la AFI de Parrilli estaba infiltrado por la AFI de Parrilli y además manejaba autos de carrera TC Moura con el auspicio claro con el auspicio de 678 de Aerolíneas Argentina hablaba a favor de Cristina Kirchner entonces digamos es un absurdo ponerse a hacer análisis de contenido auditoría de medios no les corresponde porque como bien dice hijo al principio solamente la justicia es el único órgano que puede revisar el trabajo de los periodistas la mirada de la cultura la mirada de un escritor la mirada de un hombre que trabaja que tiene como materia prima la libertad Marcelo Birmáger lo voy a enmarcar precisamente en el problema de la posible falta de libertad en el debate de candidatos a presidente el domingo pasado el presidente Macri siguiendo una postura que viene desde que es jefe de gobierno se opuso nuevamente a la dictadura venezolana se había puesto ya la dictadura de Chávez y ahora la de Maduro y el candidato kirchnerista Alberto Fernández defendió nuevamente a la dictadura de Maduro llegando tan lejos como que la dictadura de Maduro es un problema de los venezolanos como si la dictadura de Videla fuera un problema de quienes la padecían y no una dictadura como lo es la de Maduro y fue todavía más lejos consideró que aquellos que combatimos con las ideas con la solidaridad con los venezolanos a la dictadura de Maduro proponemos una intervención militar de soldados argentinos en Venezuela cosa que jamás nadie dijo en la Argentina como eso en ser un disparate solo se puede entender como el apoyo demencial a la dictadura de Maduro pero hay algo más grave todavía que viene con la tradición del peronismo que es el apoyo a la dictadura militar de Videla y la búsqueda de impunidad de la dictadura militar de Videla desde la autoamnistía de Luder pasando por el indulto de Menem hasta llegar a poner a Milani como jefe del ejército un acusado de delito de lesa humanidad pero a mí me hizo acordar las palabras de Alberto Fernández a una verdadera comisión no de la memoria sino de defensa de los derechos humanos en el presente dramático trágico la comisión interamericana de derechos humanos que visitó el país en el año 79 para interesarse en el destino de los desaparecidos mientras el justicialismo ya preparaba la autoamnistía cuando terminara la terrible el peor la peor el peor catástrofe social que vio la argentina que fue la dictadura de Videla esa comisión interamericana de derechos humanos no era una intervención militar como llama Alberto Fernández a los que nos oponemos a la dictadura de Maduro y al informe de Miguel Bachelet son muy parecidos los kirchneristas del Perla Sur se niegan a tratar siquiera 6 mil asesinatos no estamos hablando era una comisión civil que ponía en riesgo su vida igual que la puso Bachelet al ir a investigar al dictador Maduro para preservar lo que se pudiera derechos humanos en la Argentina no se puede considerar una intervención militar a quienes defendemos la democracia contra las dictaduras esa propuesta de Fernández está vinculada con esta persecución al periodismo y en este país si ha habido espías Esteche de Elía han conspirado con las más altas autoridades de la República Islámica de Irán para que queden impunes los acusados del atentado contra la AMIA y el candidato Alberto Fernández escribió en La Nación en el año 2015 en un artículo titulado hasta que el silencio aturda a la Presidenta que la Presidenta hizo esta conspiración para dejar impunes a los acusados de atentar de los únicos acusados de una invasión continental de la Argentina en todos los 200 años de su existencia ahí no la inteligencia norteamericana no la Suprema Corte de Justicia acusa a la República Islámica de Irán de invadir nuestro país y la expresidenta acusada por su candidato conspiró para dejar impunes a los acusados ahí tenemos un claro caso de espionaje ¿por qué será que la Corte Suprema no le da empleados al Tribunal Federal Federal para iniciar el juicio por el supuesto encubrimiento de Irán del que participó Cristina con la firma ¿por qué será que la Corte Suprema hace desde febrero que le están pidiendo que le manden empleado y no empieza nunca ¿habrá impunidad? Bueno hablando de inteligencia no tengo la suficiente inteligencia como para responder esa pregunta pero sí con el sentido común puedo decir que si quitáramos tiempo a la persecución de la libertad de expresión y lo pusiéramos en la persecución de los acusados del peor atentado que sufrió nuestro país seguramente avanzaríamos un poco más rápido Hablando de historia Federico Andajás y se ha dedicado en este caso a tratar de sintetizar un poco lo que ha sido la historia de la persecución al periodismo por supuesto a grandes trazos con los tiempos televisivos pero vale la pena ver esos hitos en la persecución al ataque y el ataque a la libertad de prensa Federico Sí Alfredo en primer lugar déjame decirle Alberto Fernández ya que alguna vez se refirió a mí cuando dije que Maldonado no había sido ni secuestrado ni torturado dijo que yo era un miserable me encantaría que en esos mismos términos me cuente él cuál es su posición frente a esto que está pasando él es candidato a presidente y debería decirlo recién Massa hace un ratito dijo se pronunció y se pronunció de hecho en contra es importante Alberto Fernández ya le dio el apoyo al juez dijo que era correctísimo lo que hacía Ramos Padilla lo hizo hace 10 días es una aberración la verdad que es una aberración a ver el señor Brieva hay que recordarlo que es quien es el intelectual que pidió esta conada del periodismo recordemos que es la misma persona que le pedía a una nena de menos de 5 años que le mostrara la bombachita y que él además le mostró el calzoncillo esa persona se supone que tiene la estatura moral para pedirle a los periodistas que den sus fuentes para juzgarlos es cuanto menos curioso ahora las relaciones del peronismo en general con el periodismo fueron bastante complejas podemos hacer una brevísima historia de verdad que es muy extenso a ver recordemos allá por el año 51 cuando Perón cierra directamente un diario que es el diario La Prensa siempre por supuesto hay un relato ad hoc en su momento John William Cook había dicho que ese era un acto revolucionario es fantástico estos revolucionarios que piden digamos ensanchar los derechos y cuando llegan al poder lo que hacen es justamente conculcarlos bueno recordemos el cierre de un diario como La Prensa además un diario importantísimo a ver ¿dónde se apoya esta ideología de la CONADEP del periodismo? durante los primeros gobiernos de Perón el primero y el segundo hubo un personaje oscuro que era el encargado de crear la realidad paralela esto que hoy se llama el relato que fue Raúl Apold Raúl Apold no solamente digamos decía qué se podía y qué no se podía decir sino que creaba esa realidad paralela apelando a los noticieros en el cine se daban esos pequeños cortos que decían sucesos argentinos exactamente sucesos argentinos y bueno de alguna forma era quien marcaba digamos qué se podía decir y qué no además por supuesto había muchísimo miedo y muchos periodistas se autocensuraban el peronismo hay que recordarlo también fue implacable con la oposición y no solamente con la oposición yo recuerdo el ejemplo de Cipriano Reyes que fue un sindicalista clave en el 17 de octubre en la movilización que después Perón lo calificó de traidor lo encarceló y lo torturó conviene recordarlo digo porque no estamos hablando en abstracto digo hay un digamos un corpus histórico interesante y si hablamos del primer peronismo también hay que recordar lo que fue la sección especial de investigaciones de la policía federal cuya cabeza era el comisario Lombilla que decía frases poéticas tales como el arte de la tortura es no matar a ver insisto digo frente a estos estos avances hay que ser hay que escucharlos y el objetivo por supuesto de esta sección especial era espiar era espiar recién hablaban de D'Alessio claramente D'Alessio es un servicio del kirchnerismo y está cumpliendo una función para el kirchnerismo quiero decir todo ese armado surge de esta declaración de D'Alessio la historia del peronismo con los servicios de inteligencia también es muy estrecha y podemos recordar también tantos hechos atroces la quema de iglesias la quema de la biblioteca del partido socialista bueno por supuesto nada de todo esto justifica la atrocidad que después significó el bombardeo de la plaza en el 55 ni mucho menos porque eso también significó una fortísima censura y después tenés el peronismo del 73 al 76 que ahí tenías profesionalizada la persecución a los periodistas o la triple A la triple A se encargó tienen digo tienen experiencia en esto en estos menesteres y por supuesto la persecución a universitarios a estudiantes estaba Otalagán un personaje nefasto y siniestro como interventor de la universidad y el saldo de eso fueron 11 estudiantes muertos en la represión y 4 desaparecidos quiero decir vos mencionabas las dictaduras esto sucedió durante gobiernos constitucionales así que ojo Osvaldo Papaleo Osvaldo Papaleo es responsable de la estatización de los canales de televisión que fue interventor ¿se acuerdan? en esa época entraban armados así que quiero decir yo podría estar toda la noche contando la famosa conferencia de prensa de Perón donde Perón amonesta a una periodista del diario El Mundo totalmente y ni hablar en la época del kirchnerismo acá está este Wiermajer presente cuando a los escritores que no nos cuadrábamos nos bajaban de los aviones no nos llegaban las invitaciones yo me enteré después cuando terminó el gobierno del kirchnerismo que Cancillería jamás me hizo llegar invitaciones de Alemania y de otros países a mí me avisaron en Guadalajara exactamente bueno esto pasó quiero decir no es ciencia ficción así que cuidado entonces sería muy interesante insisto que Fernández se refiera concretamente a esto y si piensa efectivamente dejar en vigencia esta conadep del periodismo que ya está en funciones bueno interesante acá tenemos una especialista una especialista por suerte en este programa en análisis de medios que es la doctora Adriana Amado ella se ha tomado el trabajo riguroso como siempre de leer todo el informe de Pérez Esquivel y de la Comisión y quiere hacer eje en un tema que a mí me parece increíblemente jurásico que lo traiga nuevamente a la actualidad pero vamos a escuchar lo que dice Adriana bueno cuál es el argumento porque la pregunta que todos nos hacemos es por qué un organismo de derechos humanos como la Comisión Provincial de la Justicia toma parte en un juicio como esto cuál es la pirueta jurídica que hace el juez para permitir esta cuestión y tiene que ver con el concepto de operaciones de acción psicológica el juez lo menciona digamos el informe se menciona como el punto de partida con lo cual yo me fui a ver dónde estaba el origen yo no tengo acceso al expediente pero yo le recomiendo si como me parece un poco la 180 y pico de páginas escute las 5 horas de la exposición que hizo el juez Ramos Padilla a la Comisión de Libertad de Expresión el 13 de marzo de este año convocado por Leopoldo Moro esta comisión que preside Leopoldo Moro que el cuyo secretario es carro que también es del Frente para la Victoria también se desarrolló en una situación a puertas cerradas donde no estaban invitados todos los legisladores si uno ve la transcripción taquigráfica de esa reunión o el video de Youtube que está disponible en el canal del Senado perdón de diputados van a darse cuenta que los que hacían las preguntas eran casi todos diputados del mismo partido que lo había convocado ahora ¿cuál era el argumento? que estos digamos este personaje y los periodistas podrían estar cometiendo acciones psicológicas es decir aquellas que tienen que ver con cito lo que dijo el juez en esa reunión son acciones que ejercen determinadas agrupaciones o bandas delictivas que pretenden inocular una forma de pensar un sentimiento sobre la población a través de este espionaje ilegal previo en parte de las numerosas oportunidades en que las mencionas lo equipara a las Malvinas con un pequeño detalle que tiene que ver con que cualquier cuestión de derechos humanos tiene que ver con el ejercicio del Estado con la comisión de un daño por parte del Estado ninguna de las personas mencionadas en este expediente son funcionarios estatales con lo cual también es como difícil este encuadramiento pero lo más interesante es que hace una segunda pitibueta que es bueno esto tiene que ver además con la libertad de expresión porque si no no se justificaba que estuviera en esa comisión en realidad correspondía que estuviera en la comisión de inteligencia en la presentación del juez bueno pero como entrar en la comisión de expresión el juez cita el código de periodistas de la UNESCO y mucho más gracioso es que cita el código de ética de periodistas de la República Dominicana esa fue su fuente esa fue no y digamos la aplicación que tenía a los periodistas en la Argentina como la obligación de cumplir la adhesión a la verdad que es lo que pone el artículo del código de ética de la UNESCO que dice que es el único organismo autorizado para la resolución de derechos humanos pero lo más gracioso es que en el artículo 3 de ese mismo código que cita que es un código viejo en 1983 ni siquiera podemos pensar que es de adhesión en la Argentina pero bueno suponete que es el gran marco de códigos de ética en el código 3 tiene ahí está la obligación del periodista de publicar la información es decir que justamente estaría habilitando ese mismo código de ética el hecho de que si cualquier periodista recibe una información tiene la obligación de publicarla y en el artículo 4 de ese mismo código también habla del derecho a reservar de las fuentes con lo cual todo es una confusión porque en nombre de las grandes cuestiones de los derechos humanos y de los códigos de ética que además agreguemos no son obligatorias o sea un código de ética es de adhesión voluntaria es una orientación pero nadie puede ser juzgado por incumplimiento de un código de ética pero bueno haciendo esa pirueta hace esta presentación y lo interesante es que en las últimas tres páginas del informe la misma comisión dice todo en potencial habría no sabríamos cómo hacerlo e incluso se refiere a los periodistas como los contactos tipificados como tal y cual porque evidentemente tampoco puede mostrar que esos chat o esas cuestiones que está analizando corresponden a las personas que se acusan lo dice Adriana Amado la verdad que es interesantísimo seguiríamos hablando durante mucho tiempo pero bueno por supuesto que lo que ha pasado con la economía argentina lo hemos dicho dentro de un instante no más bueno el profesor universitario Martín Testán nos va a explicar qué pasó con los fondos se fugaron no se fugaron quién lo fugó hubo amigos de quién que se la llevaron Alberto Fernández dice que los amigos de Macri enseguidita vamos a hacer los numeritos de los tiempos que nos quedan a ver si podemos escuchar un poquitito más a nuestros invitados ya venimos bueno tema grave que venimos planteando desde el comienzo del programa lo que tiene que ver con la criminalización del periodismo y cómo se afecta la libertad de prensa vamos a sacar las conclusiones aquí de nuestros invitados que tan amablemente han venido Marcelo Birmajer lo tuyo creo Alfredo que hay una falsa dicotomía peligrosísima en momentos de crisis económica la propuesta de los autoritarismos es renunciemos a nuestras libertades para estabilizar la economía primero la economía es cíclica todos los países han atravesado crisis económicas la libertad no es cíclica la libertad hay que mantenerla siempre no se puede poner en riesgo por nada y aún así no por un sentido utilitario sino histórico los países latinoamericanos que han renunciado a su libertad Cuba Venezuela han marchado a una miseria ingente una miseria y una decadencia de la que no se recuperaron nunca más no hay prosperidad sin libertad interesantísimo hay mucha gente que está mandando mensajitos de texto en tu rol de escritor estás haciendo narración de tus cuentos estás haciendo espectáculos donde narrás tus cuentos ¿cómo es eso? hace nueve años que escribo un cuento ininterrumpidamente todos los sábados en el diario Clarín son más de 600 pero elegí 6 o 7 que los narro algunos fines de semana este próximo domingo 17 de noviembre a las 20 30 horas en el teatro extranjero en Valentín Gómez al 3300 ya por internet pueden reservar entradas 17 de noviembre Virmájar se hace cuento en vivo me acompaña Guido y Carlos con canciones 20, 30 horas cualquiera está invitado para reservar entradas bueno conmigo cuente conmigo por favor Daniel Santoro tu conclusión mi conclusión es que la madre del burrego es esto que está en este párrafo del informe de la comisión de la memoria a ver si lo podemos tomar tiene que ver con la impunidad Alfredo y dice este párrafo que los casos de corrupción revelados indican un particular interés en la difusión de presuntos casos de corrupción relacionados con los anteriores gestiones del gobierno nacional es decir ellos lo que quieren voltear la causa los cuadernos en las coimas la ruta del dinero acá y la mafia en los contenedores gracias Daniel bueno Rodis Rodis recalte más que nada agradecerte Alfredo por traerme porque el caso que nos denuncian a Tato y a mí también tiene que ver con este gobierno con el AFI de Arribas y de Magdalani que también buscan perseguir el trabajo de los periodistas y respecto del caso de Alesio a mí me parece que pasan dos cosas por un lado está el caso de Daniel y los periodistas pero por otro lado el trabajo de Ramos Padilla con respecto a este tipo de personajes como Dalesio que siempre existieron que son giradores que son estafadores que se manejan en los altos niveles de la política y de las empresas que aparezca uno y que se demuestre cómo son cómo hacen su trabajo y cómo buscan a sus víctimas a mí me parece muy interesante ese tema porque nosotros los periodistas solemos ver a esos personajes pero el público no lo suele ver y acá se ve y la verdad que es muy promiscuo todo muchísimas gracias Miguel Guiñaki yo creo que este asunto de la persecución a Van Lalet de los periodistas es una vieja táctica que va a estar lista para ser reutilizada enfáticamente en el caso de que las cosas vayan mal para el eventual futuro gobierno si es este entonces ahí tienen una espada de la Mocles para lanzar a la opinión pública y distraerla es una hipótesis y distraerla de los graves problemas que atravesamos entonces otra vez el periodismo chivo emisario somos los culpables y la verdad es que no es así gracias Miguel Nicolás Guiñaki esta causa que termina con el dislate de la Comisión Provisual de Memoria es la causa de Alesio que empieza a decir una supuesta extorsión en nombre de Stornelli y Bonadio a un pobre señor que se llamaba Pedro Echeves o sea era contra la causa cuaderno después pasó a ser la causa que demostraría que los testigos arrepentidos de la corrupción estaban guionados por el Ministerio de Justicia de Macri después pasó a ser la causa del mega espía que salía en la tele y decía su nombre lo estaban por allanar y estaba esperando sentado en la casa ahora es la causa de los periodistas pero empieza por la denuncia de un señor que se llama Pedro Echeves que el primer día que ve al juez dice mi amigo Ricardo Bogoliuc está preso por ser el supuesto jefe de la banda de inteligencia la esposa dice que trabajaba también con Aníbal de Gastaldi está preso por ser el supuesto jefe de la banda de inteligencia la esposa dice del denunciante Echeves que D'Alessio les vendió un Mercedes Benz ¿quién es Pedro Echeves? el que empezó todo esto ¿por qué el juez no lo investiga? si es mi amigo el que trabajaba con la oficina con los jefes con los jefes que están presos los comisarios ¿dónde está Pedro Echeves? en Estados Unidos tiene bienes por 55 millones de dólares su primera entrevista dijo yo nunca nunca conocí ningún exfuncionario acá había que ir al expediente simplemente y ver que el primer día cuando se sentó con el juez admitió que conocía a Juan Manuel Campillo uno de los grandes arquitectos de las finanzas del kirchnerismo y todo lleva a la letra K ahí lo dijo Daniel o sea quisieron votar a los arrepentidos a los periodistas a la causa cuadernos todo en la misma causa en el mismo expediente una maniobra de forum shopping empezó con una maniobra de forum shopping está aprobado además si querés a mí empezó con unos whatsapp que publicó el señor Horacio Gerviski en su portal de noticias el cohete de la luna no unos whatsapp que se intercambiaban está aprobado por el juez Cercolini en otra causa que esos whatsapp donde eran supuestamente en la reunión entre Stornelli D'Alessio que se veía el señor Echever desde lejos se escribieron cuatro horas después en otro lugar no estaban en Pinamar está aprobado con las antenas de los celulares es un completo disparate muchísimas gracias a todos han sido muy amables gracias por haber venido y confiado en este programa enseguida después del corte el profesor Martín Testás nos va a explicar a dónde se fueron los dólares que se fueron quién los fugó por qué se fugaron quién tiene razón Alberto Fernández o Mauricio Macri en todo esto ya venimos bueno queremos saber qué ha pasado con los fondos se fugaron no se fugaron quién los fugó pero por supuesto el vinito no se fuga de ninguna manera el vinito lo tenemos acá para convidarle a mis compañeros y poder saborear mientras escuchamos a Martín Testás vos sabés Alberto que hay un economista que se llama Robert Schiller que ganó ganó dije Alberto es un acto fallido es grave porque los tiempos que vienen hay un economista te decía se llama Robert Schiller fue premio Nobel de economía y justamente es uno de los expertos de economía de comportamiento que enseñan que en economía en la economía de todos los días importa mucho más la narrativa cómo se forma la representación mental de cada uno de los conceptos que están en discusión y en ese sentido es muy interesante porque el centro del debate del domingo tuvo que ver en lo económico con este argumento de la fuga con esta idea de la fuga que es una palabra que ha sido utilizada por el periodismo en Argentina muchas veces por el periodismo sin formación en economía otras veces con mala intención por el periodismo con formación en economía que yo ya si te digo fuga a vos que te suena un delito yo me lo imagino a uno tirando bolsos por arriba de un convento me lo imagino escapándose con plata que no es santa fuga no puede ser nada si eso pudiera pasar fuga no puede ser nada por algo se está escapando el tipo y fuga en realidad se llama técnicamente un concepto que se llama formación de activos externos que quiere decir para explicarlo en castellano y que la gente en la casa lo entienda fuga es la compra de dólares que salen del sistema para hacerlo muy simple muy simple entonces cada vez que usted señor o señora se compró dólares y no yo sé que cuando digo esto hay gente que se molesta y dice no es doña rosa no es una persona son los grandes grupos económicos que compran mira Alberto mira Alfredo todos los meses en Argentina entre un millón y un millón y medio de personas compran dependiendo del mes entre 1500 y 2500 dólares por mes o sea se venden miles y miles de millones de dólares a ahorristas minoristas que compran menos de 10 mil dólares de estos que todavía no fueron encepados no cayeron en el encepo ahora qué quiere decir que la fuga en realidad es la compra de dólares es la huida de la moneda local la otra cara de la moneda de la fuga es la gente que sale corriendo de la moneda local la gente que se escapa que no quiere tener pesos bajo ninguna circunstancia y que si tiene los dólares en el colchón todavía mejor esos 11 mil millones de dólares que salieron del sistema después de las PASO esa es la fuga la compra de dólares masiva ¿por qué compra dólares masivamente la gente? mira una de las razones obviamente es la inflación una moneda que se deteriora que se rompe que pierde valor permanentemente nadie quiere quedarse es como yo te digo mantené tus ahorros en helados durante el verano y vos me decís pero no tengo heladera yo te digo bueno Alfredo lo lamento pero mantené los helados igual al rayo del sol sin heladera o más así se me van a licuar lo mismo pasa con el dinero en moneda local cuando hay inflación cuando hay inflación por eso la inflación es el primer enemigo el primer gran asesino de la moneda y el primer responsable de que haya fuga el segundo es la expectativa de devaluación cuando el dólar está muy barato o cuando hay expectativa de que va a pegar un salto del dólar por lo tanto en cada momento en lo cual se empieza a poner barato el dólar en el kirchnerismo por ejemplo vamos a ver un cuadro que tenemos un gráfico preparado para que vea la audiencia mientras tanto ese gráfico nos va a mostrar la fuga en Argentina en los últimos años fíjate los picos del kirchnerismo Alfredo fíjate en el 2008 se fugaron 23.098 millones de dólares del sistema el primer gran pico la primer gran montaña el primer gran Everest que se observa ahí son esos 23.000 millones de dólares del 2008 los 29.000 millones en el 2009 11.000 millones en el 2010 21.000 millones en el 2011 hasta que pusieron el cepo por eso la gran caída que viene después ahí es porque directamente le prohibieron a la gente la compra de dólares y la fuga es esencialmente esa compra de dólares después esa fuga empezó a acelerarse con el gobierno porque aparece además la tercera gran razón y con esto cierro el círculo de los sospechosos que tiene que ver con el riesgo de confiscación la tercera gran razón por la cual me compro dólares ahí te mostré cuando se empieza a poner barato el dólar cuando el kirchnerismo empezó a trazar la moneda y todo el mundo empezó a prever que se venía la devaluación mejor dame dólares dame dólares lo mismo le pasó al gobierno en 2017 cuando el dólar se puso muy barato mejor dame dólares y después cuando empiezan los riesgos de confiscación Alfredo y acá ha habido confiscaciones de todo tipo y de todos los gobiernos de todos los colores mira en plena convertibilidad el plan Bónex antes de la convertibilidad en realidad en pleno gobierno de Menem el más neoliberal de todos se quedó con los depósitos de la gente con los plazos fijos con el plan Bónex con el corralito hubo otra confiscación con el corralito también otro gobierno aparentemente neoliberal se quedó con la plata de la gente en el corralito después vino el cepo del gobierno kirchnerista que también es una manera de quedarse con los ahorros de la gente sin duda porque te obligo a quedarte en pesos una moneda que está perdiendo contra la inflación y después vino el impuesto a la renta financiera de este mismo gobierno y finalmente el cepo para los mayoristas pero también este mismo gobierno quiero decir le puso un impuesto a las personas que se quedaban en pesos con este punto muy central y muy obvio te cierro mira Alfredo el impuesto a la renta financiera es tan nefasto que si una persona se quedó en pesos el año pasado puso un plazo fijo aunque haya perdido con la inflación paga el impuesto a la renta financiera en cambio si esa misma persona compró dólares a 20 a principio del año pasado y ahora el dólar vale 60 esa persona no paga un peso de impuesto a la renta financiera o sea los impuestos en la Argentina favorecen que la gente compre dólares la inflación en Argentina favorece que la gente compre dólares el disparate aberrante de meterle la mano en el bolsillo a los argentinos hace que los argentinos no les guste eso y compren dólares realmente Alfredo es un acto casi de supervivencia y a mi me parece perfecto que cada uno con su dinero a lo mismo que me parece perfecto que cada uno en su cama haga lo que quiera también me parece perfecto que cada uno con su dinero ganado honradamente y pagado impuestos porque esto es el otro punto estamos hablando de compra legítima de dólares por derecha en blanco en el sistema bancario no son dólares de cueva esta fuga de la cual estamos hablando que durante el kirchnerismo fue de 103 mil millones de dólares 103 mil millones de dólares Guatemala contra Guatepeor en el macrismo lleva 79 mil en muchos menos años es todavía más grave pero quiero decir estamos comparando un problema estructural de la Argentina que atraviesa los dos gobiernos y que nos muestra que si nosotros no defendemos la moneda en Argentina no nos quejemos de que la gente busque preservar sus ahorros busque la supervivencia interesantísimo y sumamente comprensible enseguida no más ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!